Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Un espacio abierto a escritores y lectores. ¡Hola, hola! Bienvenidos a una nueva emisión de Café entre libros. Estamos aquí nuevamente como cada viernes, 18 horas en horario argentino. Estamos compartiendo con todos ustedes por Universal Radio. Y, nada, hemos tenido algunos problemitas, algunas cuestiones técnicas, pero, bueno, aquí estamos. Y vamos a comenzar un poco con este programa. Como te dijimos ya el programa anterior, el del viernes pasado, que vamos a hacer algunas modificaciones. Antes de presentarte al entrevistado, tenemos algunas cosas para compartirte, novedades y, obviamente, buena música también. Tenemos el tema de la semana, lo elegimos para vos. Y ya, como dije antes, si alguien quiere escuchar algún tema en particular, también puede decirnos y los pasamos aquí en el programa. Así que vayan apuntando. Ahí en la página nuestra, que se llama Entrevistas en el programa Café entre libros, es un grupo abierto. Obviamente tenés que pedir permiso si estás escuchando desde fuera para pertenecer a este grupo. Por una cuestión de spam y cosas del Facebook, de Don Facebook, que anda últimamente un poquito reticente con la cantidad y la calidad de los miembros. Pero, bueno, ahí estamos. Podés desde ahí entrar y una vez que ya tenés el permiso, como cada viernes vamos subiendo la foto del entrevistado. Debajo de esa foto vos podés agregar algunas preguntas, algunos comentarios para el entrevistado de hoy. Porque la idea es ir, tener un feedback, es comentar un poco y también que vos seas parte, junto con nosotras, de las preguntas y del programa. Y disfrutes con el entrevistado de cada viernes. También tenemos nuestra página oficial, que precisamente se llama Café entre libros oficial. Allí también tenemos los programas anteriores. Muy, muy buenos programas. Si recién estás conociéndonos, no te los pierdas. Y te cuento que este es un programa producido por Andrea Luna. En promoción y marketing también tenemos a Gema, a Lut Garda. Y en la conducción, ¿Quién les habla? Silvina Zaneta. Estamos por Universal Radio, como cada viernes. Este es el programa número 135, ya la cuarta temporada de Café entre libros. Comenzamos con la entrevista, porque la verdad que hoy promete mucho. Vamos a bombardearlo a preguntas al entrevistado, como hacemos siempre. No, me tiramos a ser buenas, como siempre, para que se sienta a gusto. Hoy vamos a contar con la presencia de Cristian Arlia Sciommo, que suena así como medio italiano. Sciommo. Pero es nacido en Buenos Aires. Es escritor, que da sus primeros pasos en el mundo de las letras, con una novela épica, que se llama La prisión de las sombras. Cristian comenzó su carrera estudiando edición en la Universidad de Buenos Aires y trabajó en distintos emprendimientos que tienen que ver con el libro. Trabajó en bibliotecas, librerías, editoriales. De hecho, actualmente trabaja en una editorial que edita libros de ciencias económicas, la parte contable. Y su carrera como escritor comienza a forjarse desde muy pequeño como un hábito complementario a su pasión por la lectura. Él dice que es un escritor que edita y un editor que escribe, pero tienen claro que ambas actividades, si bien se complementan, deben ejecutarse por separado. Vamos a preguntarle por qué nos dice eso a Cristian. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tomar un café virtual con ustedes. Hace tiempo tenía ganas de participar en el programa, así que bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Lo primero que quiero preguntarte es esa frase matadora que dice, es un escritor que edita y un editor que escribe, pero se ejecutan por separado. ¿Cómo haces para separar esos dos caminos que obviamente terminan siempre en un punto en donde el editor saca un libro y obviamente vos lo escribís? O sea, ¿cómo es eso? En realidad el tema de la escritura, o sea, lo que es la parte de composición, que es, digamos, la estructura narrativa de una obra y comenzar a forjar lo que es un mundo de personajes ficticios, se complementa en gran medida, ¿cierto?, con lo que es la edición, que es el proceso de mejorar justamente el contenido y de preparar una publicación, una obra, para que pueda ser reproducida, pueda ser compartida con los lectores, con una calidad literaria propia, digamos, de lo que sería la industria cultural. Yo lo que considero es que es muy difícil poder, digamos, tener la capacidad de estar involucrado en dos caras del proceso con la neutralidad, o no sé si la palabra sería neutralidad, sino con la objetividad de no enamorarte de la propia letra y a su vez ser objetivo en el momento de decir que necesitas una mirada complementaria de un tercero o de un otro que pueda hacer algún comentario que permita mejorar o aclarar algo que en la mente del escritor a veces está como demasiado asentado y parecería ser muy claro, pero los lectores también tienen un mundo simbólico propio y a veces ese pacto ficcional es difícil de conseguir. Claro. Si a mí se me venía a la mente justo una idea, ¿no? Es como si vos hubieses dicho no se puede ser entrenador de un equipo de fútbol y jugador al mismo tiempo, o bien sí se puede ser, pero no tenés la misma visión. Exactamente. Considero que hay momentos en los que tanto un jugador, de hecho, en el fútbol, por ejemplo, los jugadores tienen determinado momento, determinada edad para poder jugar como deportistas profesionales y después tienen que realizar estudios complementarios para poder ser entrenadores y dirigir un equipo de fútbol del otro lado. La edición y lo que es la escritura es algo bastante similar desde el punto de vista que simbólicamente estar dentro de la cancha es escribir el libro, es forjar la propia historia, construir los personajes desde una idea, y editar es ponerte en el rol de un lector que es el primer lector, es la primera persona, el primer juez que recibe la obra y es muy difícil a veces tener esa objetividad de pegarle a la propia creación, ¿no? Es complicado tener esa objetividad y esa visión global de la obra, por más que en este caso yo tengo algunos estudios, estoy en formación en la carrera de edición, es difícil no involucrarse en el proceso, por eso yo lo separaba de esta manera, que no quiere decir que no puedas editar y escribir al mismo tiempo, pero podés editar libros, como en este caso yo estoy en una editorial de ciencias económicas y escribo fantasía épica, distopía y, digamos, obras de este tipo, porque tenés que tener esa objetividad y poder separar ambas cosas para poder construir un resultado profesional. Y si yo te tengo que preguntar, o sea, viene alguien y te dice, bueno, a ver, vas a ganar mucho dinero, pero tenés que ser o editor o escritor, ¿con cuál te quedarías? Primero me costaría creer que escribiendo o editando se puede ganar mucho dinero. Bueno, es una suposición utópica. No, está bien, es posible igual, es posible, hay muchas editoriales que son grandes sellos, que tienen una acumulación de capital importante, y hay escritores que, bueno, han tenido la posibilidad de tener una repercusión mediática y, bueno, sus libros han hecho películas y eso también ha atraído una gran cantidad de lectores. Considero que, en realidad, es muy difícil, porque no me siento ni dentro de una parte del proceso ni dentro de otra. Creo que me siento en ambos lados, pero sí entiendo que son momentos, fases distintas de una etapa de producción. Entonces, cuando estoy con la cabeza como editor, me cuesta ponerme en el lado del escritor, y cuando, mejor dicho, no puedo hacerlo en el momento en el que estoy trabajando en un determinado proyecto, y cuando estoy escribiendo, por eso yo, digamos, tengo un editor que es amigo mío y que ha trabajado mucho en lo que es el contenido del primer libro, y está trabajando en el contenido del segundo, que, básicamente, muchas veces me encuentro con él hablando de cosas sobre lo que estoy haciendo o los proyectos de trabajando, y él me observa cosas que digo, pucha, pero yo desde el otro lado las veo, pero cuando estás enfrascado y metido en lo que es la composición de una obra, es muy difícil poder tener esa mirada, digamos, de abuelo de pájaro y ver la totalidad de lo que estás haciendo. Claro, sí, sí, es cierto, sí, es difícil. Y acá hay alguien que pregunta qué es la distropía. La distropía, o sea, es un género literario que uno de los libros más, digamos, conocidos es 1984, que lo que básicamente hace es retratar una sociedad, un tipo de sociedad que contrae a la sociedad utópica, es una sociedad distópica, es una sociedad en donde hay determinados parámetros que son aceptados socialmente, pero que encierran cierto grado de, no locura no sería la palabra, pero sí, de cosas que son incorrectas o que podrían considerarse fascistas o por el estilo. O sea, básicamente es tomar una sociedad, crear reglas propias, y una sociedad que funcione muy rígida, muy estructurada, con estructuras que no se terminan nunca de romper, y que generalmente eso provoca que los personajes de ese tipo de literatura emprendan una rebelión contra ese sistema que es tan rígido, tan fuerte, digamos. Bueno, tengo algunos saludos de gente que ya está en escucha, Jorge T. Raven o Jorge Traven, dice ahora mismo en la Universal Radio, escuchándolos, por aquí tenemos a José Ramón Gómez Solís, está también Catalina Kundel, bueno, hay muchísima gente en escucha que nos envía saludos, te envía saludos, Cristian, y lo primero que quiero, antes de que hables del libro en particular, quería preguntarte, bueno, ahí estuvimos también comentando al comienzo del programa que vos empezaste complementando tu lectura, se ve que, bueno, sos un gran lector, con la escritura. Contanos un poco cómo fue esa experiencia con las primeras letras. Bueno, en realidad yo empecé leyendo un poco de todo, y de hecho en mi adolescencia abandoné mucho lo que es la ficción y leí mucho ensayo, ensayo de distintos tipos, como por ejemplo filosofía, todo lo que sea teoría del conocimiento, epistemología. He leído muchos autores que si bien tienen alguna impronta narrativa o, mejor dicho, alguna impronta literaria en lo que es ficcional, por ejemplo, Nietzsche es un autor que tiene la particularidad, no me considero un entendido, lo aclaro porque seguramente hay muchos lectores que saben mucho más que yo del tema, pero es un autor que utiliza desde la ironía y la metáfora muchos conceptos que trascienden lo filosófico, que trascienden lo epistemológico y que tienen mucho que ver con la construcción del sentido. Entonces, todo esto, esta parte de la lectura que yo viví mucho en mi adolescencia, me permitió, o entre comillas, me ayudó a poder hacerme preguntas un poquito más profundas respecto de la existencia, del propio sentido de la existencia, del rol que podemos tener en determinados lugares, en determinados momentos, en lo que es la idea de la verdad, o sea, qué es la verdad. Entonces, la lectura que tuve fue muy variada, yo siempre considero que tengo tres autores que me gustan muchísimo, que no tienen nada que ver uno con otro, pero sí siento que me han marcado muchísimo. Bueno, uno es Edgar Allan Poe, el otro es Tolkien, y el otro es casualmente Nietzsche, que lo nombraba recién. Y si bien los tres hacen tres cosas distintas, creo que tienen algo en común, que es la búsqueda de una estructura narrativa, una composición literaria que trasciende la historia que están contando y van en búsqueda de un significado que subyace al texto principal. Es como buscarle el jugo a lo que estás leyendo, es como sacarle un plus a lo que estás leyendo. Y eso básicamente es una de las cosas que muy tímidamente, con mucha humildad y tratando de aprender a hacerlo, es lo que traté de plasmar en este primer libro, que es La prisión de las sombras. Catalina Kudel, desde Chile, dice, adoro la distopía, también agrego un poquito de eso a mis escritos, tenemos otra escritora por ahí en Escucha, y tengo una pregunta de Andrea, porque vos hablabas un poco de este tema y también de la rebelión, y con respecto a eso, pregunta si crees que se asemeja a la ciencia ficción que proclamaban Isaac Asimov y Arthur Clarke. Bueno, puntualmente lo que yo escribí no va mucho de la mano de esos textos, sí considero que son textos pilares en lo que es la literatura de ciencia ficción, que roza también el tinte fantástico. Sí comparto la idea de buscar un subtexto a las cosas, buscar no un doble significado, porque parecería ser que cuando uno dice un doble significado es un enunciado que contradice a lo que estás diciendo. No, sino como un cajón que está dentro de un mueble que vos vas abriendo, encontrás distintos compartimientos y que justamente encierran distintos significados para una misma cosa y que buscan una segunda o tercera idea detrás de la idea principal. Y con respecto, bueno, ya un poco a tu forma de escribir, a lo que vos escribís, a tu género, ¿cómo fuiste agregando cosas? ¿Cómo fuiste insertándote en ese género? Porque no todo el mundo puede escribirlo y además, bueno, yo supongo que, no sé, todas las personas que escriben en ese género deben volar constantemente con la imaginación, porque, no sé, a veces, no sé, a los simples mortales nos cuesta muchísimo imaginarnos. Vivimos en una época en donde nos dan todo servido, nos dan la papillita del bebé y, nada, a veces la imaginación está como un poquito encerrada. Sí, tal cual. Bueno, quizás una de las cuestiones fundamentales es que nunca fui bueno en matemáticas y que esa es la contrapartida de tener un poco de imaginación, o no. Pero lo que considero importante es las ideas las tenemos todos, las ideas están. Lo que pasa es que a veces, por distintas razones, o mismo por este mundo actual y tecnológico donde todos estamos conectados y las cosas están, como decías vos antes, bastante a la mano, bastante servidas, por ahí lo que falta es animarse a hacer, a proponer. Pero yo te puedo asegurar que, dado que la literatura de escritores emergentes acá en Argentina puntualmente está creciendo a pasos agigantados, te puedo asegurar que hay mucha gente escribiendo y te puedo asegurar que hay muchas buenas ideas en la calle. Lo que pasa es que, bueno, no todos lamentablemente llegan y no hay tiempo para leerlos a todos, que eso es lo que más que nada nos falta. Hay un montón de gente que no es conocida, que escribe mucho, que escribe muy bien y que, bueno, lamentablemente no hay un circuito que recién ahora en Argentina en la última década ha comenzado a asomarse tímidamente un circuito alternativo a la circulación de lo que son los distintos libros del género fantástico o la literatura en general. Y, bueno, también tengo otra pregunta porque, bueno, Andrea dice en su tesis sobre el cuento Ricardo Piglia enuncia todo cuento cuenta dos historias y te pregunta ¿cuánto contás y cuánto escondés en tus relatos para que lo descubran tus lectores? Bueno, es una pregunta difícil, muy buena y difícil. Yo creo que todos los escritores y todas las personas que comienzan a escribir tienden a nutrirse de todo lo que las rodea y hay parte de lo que uno escribe en todo. O sea, yo soy muy partidario de creer que todo está en todo, que nosotros escribimos también en base a las vivencias y eso no quiere decir que sea un texto autobiográfico ni mucho menos, sino creo que parte de la realidad que nos envuelve y que es cotidiana y que es el día a día está ahí y se refleja de manera consciente o inconsciente. Yo creo que La prisión de las sombras particularmente es una historia que encierra mucho de cuánto esconde y cuánto dice. Y puntualmente una de las particularidades que tiene es que yo siempre digo que esa obra, esta obra fue escrita por dos hombres distintos, por dos personas completamente distintas. Porque la idea comenzó a asomar cuando yo tenía 16 años, hoy tengo 30, pasaron unos cuantos años, y la terminé de concluir hace dos años. La concluí ya siendo una persona adulta. Entonces, en algunos momentos se puede palpar, se puede ver este no enfrentamiento, porque el texto en sí trata de buscar la armonía, de tratar de conciliar a estos dos hombres, pero se puede ver un poco a la rebeldía, a la crítica, a la figura de autoridad, ese planteo tan juvenil, tan adolescente, tan apasionado. Y por otro lado, se presenta también como una persona adulta que ha vivido, que ha recorrido ciertas cosas, que ha tenido ciertas vivencias, y que sabe cómo ha concluido algunos caminos, y habla tal vez desde la experiencia de algunos lugares. Y bueno, con Genial, eso no fue tan sencillo como al principio parecía. No me quiero extender mucho en la respuesta, pero yo siempre consideré a la prisión de las sombras como un gran rompecabezas, donde el reto no era tener todas las piezas, sino saber ensamblarlas y poder presentarlas de una manera que el lector también las pueda ensamblar, porque si no me hubiera quedado como una historia para mi disfrute personal. Creo que el trabajo más arduo y más complejo fue esta última parte, hacer que estas distintas piezas tengan sentido, tengan una unidad y una uniformidad, y creo que en cierta medida por los comentarios que han hecho los lectores y también por el trabajo que se hizo conjuntamente con la editorial, creo que lo hemos alcanzado. Y con respecto a los personajes, a los lugares, ¿cuánto tomás de real y lo convertís en fantasioso? ¿cuánto dejas volar tu imaginación y de repente sale una idea muy loca, por decirlo de alguna manera, muy extraña y la explayás en distintos lugares del libro o a lo mejor como un argumento fuerte en un momento determinado? El libro en realidad es un libro muy extraño, pero yo creo que esa sería la respuesta abreviada. Hay una cita textual que voy a hacer de uno de los personajes, ya que mencionabas a uno de los personajes, que plantea en un momento de la obra con el personaje principal un enunciado que es muy simple, muy sencillo, pero a la vez te deja un poco pensando, por lo menos yo lo hice desde ese lugar, que es ¿qué es más real? ¿lo que está y no vemos o lo que vemos y no está? Entonces yo creo que la idea básicamente de La prisión de las sombras es tomar un montón de cotidianeidades, de cuestiones cotidianas, de lugares comunes y están disfrazados, ocultos en un paisaje fantástico, o sea, la obra en sí no está situada en ningún espacio geográfico determinado, es una realidad alternativa, un universo distinto, nuevo, que el personaje puntualmente lo desconoce y también respecto de este personaje, tiene la particularidad de nombrar y referirse a todas las cosas con total extrañamiento, o sea, él no sabe lo que es un vaso, no sabe lo que es no sé, objetos cotidianos, prendas de vestir determinadas y cada vez que las describe, las describe de ese lugar de extrañamiento, contando los detalles de cómo estaba cómo estaba el objeto, en qué condiciones estaba el objeto que está observando, entonces, considero que, bueno, o sea, eso fue básicamente un poco la impronta de este libro fantástico, todo se entremezcla con todo y la realidad es en realidad una gran metáfora. Acá hay un comentario de Jorge que dice, bueno, que comparte lo que estábamos hablando, que hay una tendencia de los lectores hacia textos un poco más digeridos, pero él pregunta ¿hacia qué tipo de lector pensás o deseás dirigirte? Bueno, mirá, en realidad es una pregunta muy difícil porque generalmente cuando uno comienza a escribir no tiene muy bien claro, a pesar de, a pesar que yo estoy más vinculado también con el mundo de la edición, es difícil a veces encontrar un destinatario, en realidad es un libro que no es un libro para cualquiera, hay una reseña muy buena hecha por una booktuber muy jovencita que está publicada en la fanpage del libro que aclara que no es un libro para cualquiera, es un libro que te tiene que gustar encontrar una historia que no aparece ante los ojos de manera sencilla, que hay que descubrir de qué se está hablando, que las cosas no son lo que parecen y eso es lo que me sorprendió muchísimo que tuvo un muy buen recibimiento en el sector adolescente y particularmente no es una saga con los estereotipos y características que por lo general vemos en la literatura juvenil o adolescente, pero no creo que haya un lector definido para este libro, creo que sí hay gustos y preferencias y estructuras de sentir la literatura y yo creo que este libro es un libro para toda persona que esté dispuesta a enfrentarse con un texto complejo que tiene la dificultad de leerse siempre con un doble carácter, con un doble sentido y que pone al lector constantemente frente a un espejo y eso a veces puede resultar molesto, no todo el mundo quiere ver las cuestiones que acarrea consigo, las luchas internas que acarrea consigo, es un libro que tiene mucho de psicología, tiene un componente psicológico importante, de hecho el prólogo está reseñado por una psicóloga y básicamente por eso considero que no es un libro que sea simplemente para distender, nunca lo pensé de esa manera. Preguntan acá también si crees que los adolescentes están regresando a la lectura que buscan cosas diferentes y ahí en ese mismo lugar en esos huecos del mercado que el mercado llena a lo mejor con cosas estereotipadas surge algo nuevo y los adolescentes compran en el buen sentido lo disfrutan ¿vos crees que es así? Mirá, basta con meterte en YouTube y ver la cantidad exponencial de YouTubers y Booktubers que trabajan no solamente sobre libros sino sobre contenido en forma amplia que comparten sus lecturas sus impresiones el adolescente dejó de tener un rol pasivo que se creía que tenía respecto de lo que es la literatura dejó de ser ese lector al que le imponen la literatura que está de moda y están yo estoy viendo una gran postura crítica respecto de lo que se lee y cómo se lo lee y yo creo que el adolescente generó fue partícipe de este cambio que ha venido en los últimos años respecto de la literatura emergente los chicos hoy por hoy leen muchísimo o sea leen bastante variado no se quedan con un solo libro y buscan el contacto con los autores si tienen dudas te preguntan te escriben te contactan es una forma de acercarse a los productores con los consumidores y yo creo que en ese punto lo celebro porque eso lo que vino a hacer fue justamente romper con la moda con las costumbres ya dadas e impuestas y generó una forma de consumir literatura diferente yo creo que sí que el sector adolescente fue prácticamente uno de los grandes motores en este cambio Catalina también nos comenta dice que para escribir distopía o lo que sería post apocalíptico que da para mucho da para indagar profundizar quizás tener un poco el alma revolucionaria o hasta inconformista de lo que sucede o mejor dicho de lo que vemos y no siempre se quiere mostrar dice mediante la distopía querés mandar un mensaje me refiero a que se muestra una realidad no siempre grata pero muchas veces pero que muchas veces nos enseña a valorar o cuidar ya sea el medio ambiente o las relaciones humanas vos que pensás con respecto a esto si básicamente en la distopía se ponen de manifiesto las relaciones de poder y muchas veces las formas las distintas formas simbólicas de sometimiento a los pueblos y también a las estructuras sociales yo lo que pensé básicamente con el libro fue he visto desde que soy adolescente hasta que bueno alcancé la edad que tengo muchas yo sé que suena un poco banal o mejor dicho suena como muy trillado pero he visto muchas injusticias y he visto muchas formas de concebir al mundo injustas o por lo menos injustas para mí lo que yo quise decir con este libro es nos rodean un montón de situaciones injustas no necesariamente una distropía es un lugar donde te tienen encarcelado en forma física azotándote y torturándote sino que a veces las relaciones de poder que se dan en distintas estructuras que pueden ser de estructuras familiares estructuras sociales un empleado que va a trabajar todos los días a una empresa hay muchas formas de violencia simbólica ocultan las relaciones que lo que buscan justamente es mantener una relación de poder y la prisión de las sombras vino un poco como una especie de grito de hartazgo o sea al ver un montón de cosas cuando se persiguen los beneficios vacíos cuando se persiguen determinadas estructuras que convalidan o en cierta forma legitiman cierta acumulación de poder la prisión de las sombras básicamente lo que hace es cuestionar que lo que lo que se buscaba dentro de esa prisión o una de las cosas que se buscan dentro de esa prisión que era tener como la posibilidad de pertenecer a distintas castas y tener determinados privilegios no eran más que privilegios vacíos y no eran más que una forma de vivir encarcelados por voluntad propia entonces los prisioneros de la prisión de las sombras no estoy haciendo spoiler con esto tienen una forma de ver el mundo bastante particular porque ellos mismos no quieren salir de la prisión ellos mismos no ven vida alguna detrás de esos enormes muros que aparecían frente a ellos y que los contenía y los sometía entonces yo creo que básicamente no llegué a ser una crítica social porque obviamente para eso hay que tener determinada profundidad y una digamos un objetivo que no era el que yo tenía pero yo quise plasmar un poquito que a veces perseguimos día a día objetivos que para nosotros mismos no son importantes me hiciste recordar en algún punto no que sea lo mismo pero a la alegoría de las cavernas de Platón con que ven la luz pero siguen en la caverna pero sí bueno es que está buena esa alegoría porque es actual es actual más allá de bueno de las explicaciones después de Platón pero a ver tengo algunas preguntas más hay muchas y yo pido disculpas si no las puedo leer a todas porque la verdad que bueno acá me pregunta Jorge te pregunta a vos ¿qué libro de cualquier época recomendarías a un adolescente? obviamente junto con el tuyo ¿qué libro de cualquier época? yo lo que le recomendaría al adolescente es que tome contacto con los libros desde temprana edad y que lea lo que le gusta pero yo tengo mi recomendación ahora la voy a hacer pero lo que yo siempre soy muy muy partidario de que el adolescente cree su hábito de lectura en torno a sus preferencias a sus gustos porque es mentira que hay un libro que funciona en todas las personas y que a nivel digamos emocional o a nivel literario conmueve a todos por igual hay grandes genios de la literatura que no son para todos y hay libros que no son para todos yo creo que un libro que que debiese leer cualquier adolescente a ver hay tantos hay tantos bueno Julio Verne a mi me encanta y yo lo recomiendo para los adolescentes aunque a veces no a todos les puede gustar les debo al autor porque me lo olvidé pero hace poquito encontré un libro que se llama Un monstruo viene a verme que si alguien tiene algún google a mano y me puede hacer el favor de recordarme el nombre del autor que es un libro que no no toca temas muy sensibles muy importante para la vida de las personas para la vida de los seres humanos y lo hace con una inocencia tan sutil tan sublime que te lleva en algún momento a sentir como esa amargura en la garganta esa esa cuestión de 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 sentirlo ese libro yo lo recomendaría porque permite permite enfrentarte con la pérdida permite enfrentarte con la frustración con el deseo de también de poder resolver cuestiones que parecerían ser imposibles lo vi muy muy por arriba porque lo mío obviamente no tiene nada que ver con esa historia que tocaba algunos temas que a mí me interesaron para ese segmento digamos bueno acá los los googleros de corazón nos dicen que es de Patrick Ness y dicen que hay una película también que tiene que ver con con el libro y te pregunto ahora sí te saco un poco de de tu tu rol como como escritor vamos a tu rol como editor porque Andrea pregunta va comenta en las ferias en las intervenciones medievales que se suelen hacer que están también bastante de moda en este momento y ella dice que vio como el público está ávido de buscar escritores que no encajen en el molde preestablecido de los grandes sellos editoriales cuál es tu reflexión con respecto también a ese ese tipo de movida de movimiento que hay sobre todo con lo medieval con las historias épicas yo creo que este movimiento viene también a poner un poquito las cosas en orden y permitir que los distintos escritores emergentes tengan la posibilidad de hacer oír su voz que yo siempre pienso y digo que la lectura o sea la escritura y la lectura es un acto que se da como si fuese una conversación yo escritor te estoy diciendo algo vos lector estás escuchándome y estás conversando a la vez conmigo y de hecho bueno la ventaja que tenemos los emergentes es que nuestros lectores nos contactan directamente por facebook y nos hacen las preguntas que nos quieren preguntar y es una conversación real literal con nosotros yo creo que lo que básicamente está pasando es algo que hace mucho tiempo no pasaba que muchas editoriales que generalmente las grandes editoriales lo ven como una catástrofe que es que nos estamos dando cuenta que no es necesario hacer un libro que venda 20.000 ejemplares que de hecho hoy por hoy no sé salvo John Green no hay muchos libros o todas las grandes sagas que han hecho películas no hay editoriales que vendan un volumen tan alto de hecho una tirada promedio en Argentina como los más audaces son 1.000 2.000 ejemplares solamente y a veces agotar una tirada de 2.000 ejemplares es prácticamente un reto que es un logro importantísimo que con suerte se consigue en un periodo de 3-4 años lo cual eso ya implica desde el punto de vista comercial un grandísimo riesgo casi equiparable con invertir en la bolsa considero que estos espacios medievales casualmente este domingo yo estoy participando con el equipo de LEA LEA es una agrupación de escritores que se llama así por sus siglas que es literatura de escritores argentinos participamos en espacios abiertos en este caso va a ser en Sarmiento aprovecho y paso el chivo al aire va a ser en Sarmiento ahí cerca del planetario una intervención medieval el domingo 21 lo que hacemos es vistiéndonos como medievales mismo con uno de los chicos que participa que es escenógrafo Gabriel hacemos un castillo con toda la decoración y eso atrae al público y lo que bueno volviendo a la pregunta inicial este tipo de exposición nueva diferente lo que permite es justamente que el lector pueda ir a buscar aquellos que necesita o aquello que le interesa ya no es ir a las grandes librerías y ver la vidriera con las novedades que son impuestas por los grandes sellos y después ir preguntando tímidamente al chico que si con suerte lo sabe por aquel libro que nosotros estábamos buscando o tratar de ir por los anaqueles encontrando el tipo de literatura que nos gusta ahora los lectores se enteran de los espacios en los que participan las agrupaciones que es un movimiento que la verdad que en Argentina es bastante vanguardista ¿por qué digo vanguardista? porque he visto que los escritores tienen una solidaridad pocas veces vista en otras actividades de hecho el deseo de agruparse es muy genuino es muy genuino el deseo de que 10 o 12 escritores estén en un mismo espacio y no sean en absoluto competencia es charlar mostrarse compartir un momento divertirse y eso la verdad que viene a decir en voz alta a todos los apocalípticos que hoy por hoy no necesitas vender 2000 libros para poder tener una llegada al público y para poder escribir y ser escritor sí y eso está muy bueno porque abre muchas puertas a gente que a lo mejor no se animaba precisamente por eso yo que voy a vender voy a vender 10 libros y nada pero bueno se comienza por 10 libros uno nunca sabe las vueltas que da la vida ¿no? Cristian ya tenemos que cerrar la entrevista pero lo que yo te quería preguntar es que nos cuentes un poco donde conseguimos el libro para Argentina y si lo podemos conseguir para los que están fuera de Argentina bueno fuera de Argentina hay un distribuidor que se llama Ramón Álvarez Casillas lo pueden encontrar en eBay con el usuario RACAL R-A-A-A-C-A-L-2 él distribuye en lo que es Europa y el resto del mundo y acá en Argentina distintas librerías en este momento estamos reestructurando un poquito el tema de las devoluciones porque bueno como editor conozco perfectamente cuando inicia un año las librerías tienen que un poquito ver con qué se van a quedar qué van a seguir trabajando y qué no hay distintas librerías que tienen el libro bueno una de ellas es en este en lo que es Belgrano Apocalipsis Comic Store después en en Caballito hay otra comiquería que se llama Misato Comics y después bueno en Calle Corrientes también en la fanpage de La Prisión de las Sombras ahí está el listado completo no me traje el machetito hice muy mal para pasar la publicidad en la fanpage está bien ahí la actualizado hasta bueno estamos viendo quiénes van a seguir trabajando con nosotros y quiénes no porque reinicia el año el año editorial digamos bien me han quedado algunos comentarios hay muchísimos comentarios por Facebook y nada después Cristian seguramente va a pasar y va a seguir comentando sobre lo que estuvimos hablando en el programa pero si te voy a dar Cristian dos minutitos para que te puedas despedir de la audiencia bueno quería agradecer a todas las personas que están escuchando este programa que realmente es muy importante para todos los los escritores que estamos dando nuestros primeros pasos es una apuesta cultural importantísima y poco valorada en Argentina pero este tipo de programas son realmente los que los que nos permiten darnos a conocer y los que también más allá de la conveniencia propia de los autores emergentes es el tipo de programa que te permite conocer una voz nueva que te permite escuchar literatura nueva que seguramente no la vas a encontrar en las grandes cadenas y en las grandes librerías y mucho menos en los grandes medios bueno quiero agradecerles a todos por compartir el tiempo conmigo la verdad que una una conversación si no hay alguien de otro lado es un monólogo al vacío y no tiene mucho sentido así que todas las personas que dedicaron tiempo a escucharme a compartir con las chicas este momento tan lindo les quiero agradecer mucho que sigan visitando la fanpage y puntualmente les quiero agradecer mucho a ustedes les quiero agradecer a vos Silvina por haberme invitado a Andrea que tengo el gusto de conocerla personalmente y la verdad agradezco mucho todas las veces que he estado con ella en distintos espacios promocionando nuestros libros y también a Gema que hoy me agregó al Facebook así que espero seguir en contacto también con ella por ahí bueno Cristian de nuestra parte nada lo mejor que se lean mucho tu libro y que vamos por más y muchas gracias por estar aquí y aquí regresamos con más café entre libros y estábamos estábamos viendo un poquito estábamos interactuando con nuestros oyentes porque habíamos preguntado sobre qué música querés escuchar durante el programa y la verdad que está bueno lo que están lo que están sugiriendo Belén Cuadros dice las canciones románticas porque siempre incitan un buen momento José Ramón Gómez Solís dice que se queda con las bandas sonoras de películas Catalina también dice las bandas sonoras porque son geniales para las entrevistas que no hace falta que tengan letras sino que que te lleven algún momento alguna imagen que te transporten un poco que es la idea también de este programa y por aquí la tengo una de mis productoras está Gema dando vueltas por aquí hola Gema buenas noches por allí en España Buenas noches buenas tardes por allí en Argentina y Gema si yo te tengo que preguntar a vos con qué banda o con qué grupo o qué música pondrías vos pues para mí yo es que soy muy digamos muy fan de la música orquestal y más moderna del bajo violín piano y hay dos hermanos que me encanta que se llaman Tus Celos y vamos son fantásticos te hacen lo mismo te tocan melódico que te meten un tema de Michael Jackson todo abajo y para mí ellos o por ejemplo hay otro grupo también de bajo que se llaman Escalas que son de chicas y yo todo más que música con letra es con instrumentos me encanta claro más instrumental está bueno sé que ACDC no digamos tampoco tampoco David Guetta no vamos a poner con el punchy punchy bueno David Guetta no me desagrada del todo además sus celos son tienen canciones muy cañeras con el bajo hacen bastante virguería a ver si subo algún enlace de YouTube de ellos porque son fantásticos ambos son unos clacks me encantan bueno nada yo ya casi termino el programa pero Gemma yo quería contarte a ver si si hacemos una reseña de lo que lo que viene por aquí yo te cuento vos me decís si me olvidé de algo porque ustedes son como como mi memoria portátil y yo les cuento a la audiencia el viernes que viene el 26 de febrero vamos a contar con la presencia de Leo Batik él es argentino escritor periodista es ilustrador también el 4 de marzo nos va a visitar Carmen Castro española doctora en filología alemana escritora el 11 de marzo contamos con la presencia de Ireneu Castillo que es un escritor español escribe él es blogger también tiene un blog que se llama Memento Mori el 18 de marzo vamos a tener a Cas Finol que es de es de Venezuela es una escritora de terror y romance paranormal el lo que es semana santa el 25 es viernes santo así que como somos muy santas no vamos a tener programa vamos a darle un respiro el 1 de abril nos visita José Ramón Gómez Solís es senderista así que vamos a volar con nuestra imaginación y que nos cuente esos paisajes hermosos donde él recorre siempre hace mucho deporte así que vamos a hablar un poco de eso y el 8 de abril vamos a contar con los chicos de Lea escritores de literatura argentina nos va a visitar Vanina Rodríguez y Gabriel Sosa que es un poco lo que lo que estábamos hablando antes con Cristian así que no se lo pierdan porque se viene muy muy bueno esta temporada de Café entre Libros pero va a ser muy muy especial y nada como siempre decimos Café entre Libros es un programa que está hecho a pulmón está hecho por personas que bueno nosotros amamos la cultura queremos difundirla queremos también que los que están ahí del otro lado que están en escucha puedan sentirse a gusto y lo primero que decimos es esto nosotros difundimos a escritores y gente de cultura y les pedimos a todos tanto a ellos como a los oyentes que difundan el programa que nos hagan conocidos por lo menos en las redes sociales como para que más gente pueda compartir cultura con nosotras porque lo ideal es eso es un feedback la cultura no tiene que ver con lo que uno solamente piensa o cree que es cultura sino que hay muchas formas diversas y eso es lo que queremos mostrar aquí en Café Entre Libros no sé Gemma si yo me estoy olvidando de algo por favor te pido que seas mi agendista virtual está todo todo correctísimo y todo muy bien no te olvidaba de nada muy bien muchas gracias y nada les cuento que la universal radio.com tenemos ahí noticias internacionales también de cultura tenemos noticias de deportes un poquito de todo y también tenemos dentro de la universal radio.com una pestaña allí arriba que se llama tu revista que es una revista que la están haciendo desde España esta es una radio que funciona 24 horas con música y locutores de diferentes países y también lo hacemos a pulmón y necesitamos que llegue a muchos más sitios así que nada una ayuda también siempre le pedimos a nuestros escuchas y creo creo que no me olvido de nada pero nos encontramos el viernes que viene disfruten muchísimo del fin de semana esta fue una emisión de café entre libros todos los viernes 18 horas horario argentino 22 horas horario español por ahora hasta que me cambien el horario y se pasen al horario de invierno prontito prontito va a ser 23 horas pero bueno todos los viernes 18 horas horario argentino un programa producido por Andrea Luna y Gemma Lutgarda y en la conducción Silvina Zaneta muchas gracias por estar ahí y nada gente a disfrutar un abrazo para todos chau chau una charla distendida un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura café entre libros un espacio abierto a escritores y lectores un día un grupo de personas de diferentes partes del mundo sin saberlo sin pensarlo unieron sus amas como un solo sentido y le dieron un nombre la universal radio gracias gracias